Estamos ya en Semana de Oposiciones y estos son algunos consejos para afrontar mejor nuestra rutina durante estos últimos días previos al examen. Hay que reducir el tiempo de estudio, entre un 20 y un 30%. ¿Qué es importante hacer en esa semana? En esa semana es importante repasar todos esos errores que hemos tenido, por ejemplo, si nosotros hemos hecho test o si nosotros hemos cantado un tema, repasar esos pequeños errores que hemos tenido para poder memorizarlos bien, no el último día, sino al principio de la semana. Si nosotros rebajamos ese tiempo, pues evidentemente vamos a recordar lo que nosotros hemos memorizado durante la memoria más largo plazo. Sí que es importante hacer una especie de prueba como si fuera real. Por ejemplo, si la prueba es un domingo, yo tengo que coger una botella de agua, tengo que ponerme a hacer un test que tenga las mismas características que tengo que hacer yo el domingo, tengo que ponerme con el mismo bolígrafo, tengo que ponerme sentada, cómoda, vestida, no con pijamas, sino vestida, como yo vaya a ir ese día. Pero la parte de repaso no es la única. La vida social también hay que cuidarla y sobre todo disfrutarla. O bien con algunos amigos o bien con la propia familia. Es importante que estemos a gusto con la gente, que no busquemos personas tóxicas durante esa semana, busquemos personas que nos aportan, que sepamos decir que no a la familia también, porque es verdad que muchas veces las familias, los amigos nos aprietan. Obran alguna película de risa, porque el reír lo que hace es que nosotros, aumenta la circulación, aumenta nuestro estado anímico, aumentan las endorfinas y va a hacer que nosotros nos encontremos mejor. Reír siempre es importante, pero ¿qué pasa si esta semana tengo un mal turno de trabajo? Es verdad que hay muchas enfermeras y enfermeros que están trabajando y que combinan su trabajo con la oposición. Si esa semana tienen noches, podrían pedir algún favor a algún amigo, algún compañero que les cambiara un turno que fuera más adecuado para estar menos cansados. Intentar dormir al menos siete horas y la noche anterior no pueden dormir, no hay ningún problema. Es decir, si ese día no duermo, no duermo, tenemos suficiente capacidad y vamos a recordar todo lo que hemos estudiado hace mucho tiempo. Y aunque no durmamos, no va a pasar nada tampoco, porque vamos a poder estar activos y vamos a poder hacer el examen. Repasar con prudencia, desconectar con la gente con la que estás a gusto o intentar tener una buena rutina de descanso son algunos de nuestros consejos. Ya solo nos queda desearos mucha suerte el día del examen.